¿Qué onda bandita? Pues el día de hoy nos venimos otra vez a la calle. Estamos aquí en el Paseo Juárez, el Llano. Esa ya ha comenzado la fila para la compra de los boletos de la Galaguetso 2023. La compra es hasta el día de mañana. Hoy es miércoles 31. La compra, según leí, empieza oficialmente el día de mañana en preventa. Ya empezó hace unos días. Y bueno, pues ya nos acaban de informar. Yo pensé que era una fila la que se estaba haciendo, pero no. Se están anotando conforme van llegando. Pero aún así podemos ver que hay personas que dejaron su mochila, su playera o algo para poder marcar su lugar. Gloria. Gloria. Oye, Gloria, nos estabas comentando hace un rato que para poder como tener un lugar en la compra de boletos es anotarse en una libreta con una chica que está allá, ¿verdad? Así es. ¿A ti qué número te tocó? 86. ¿80 y qué? 6. ¿A ustedes qué número les tocó? Yo tengo como el 160. 160. Y ustedes también, me imagino, ¿verdad? Ya van el 200. 200. Y les han dicho algo aparte de anotarse o es nada más anótense y les vamos. ...y estar aquí y esperar a que nos toquen. ¿Qué número son ustedes? 296. 296. No, pues estamos alejándonos más del 1. Entonces 297, me imagino. Sí. Sí. ¿Y desde a qué horas llegaron? Bueno, ya un 6 en la mañana. Ah, apenas en la mañana. Sí. ¿Y cuándo empieza la venta oficialmente? Mañana. ¿A qué horas notaron? No sabría decir el hora. ¿Y a qué horas tuviste que llegar para que cierre el 86? Desde ayer. ¿Ayer a qué horas? A las 7 de la tarde ya. 7 de la tarde. ¿Eran amigos o acá se volvieron amigos? No, somos amigos. Ah, ok. Porque imagino que mucha gente aquí va a empezar a ser amigos porque todavía les... No la conocías ahí ya. No, pues ¿cómo te llamas a mí? No, 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 no. A ver, vamos acá a ver si es cierto que no se conoce. A lo mejor ya hasta pareja fueron ellos. ¿Y a qué horas tuvieron que llegar para hacer el número... ¿Quién es el número más pronto al 1 aquí? ¿Tú? No, pues digamos esta noche como a las 12. No, antes como a las 10 y media. ¿Y a qué durmieron? Sí. ¿Y si llueve qué onda ahí que improvisa? Con esta nada más, ¿verdad? Ahí es. La poderosa, la que llevan a la playa, ¿no? ¿O qué? De 1400 para la zona A. ¿Para la zona A que es hasta enfrente, no? Es zona A de A, está enfrente. Está enfrente. Está enfrente. Oye, ¿y tú de qué parte de Guadalca eres? Está acá del centro. No, es la primera vez, de hecho, gracias al impulso de una amiga. Entonces, vamos, bueno. Ok. ¿Pero ustedes iban a ir a la de la de? Sí. Ah, ok. Digo, porque tú sabes que por ahí hay muchas especulaciones de que es una compra, pues la mayoría para reventa, ¿no? Ah, sí, no, sí, sí vamos. No, tú sí vas a ir. Ok. Pues, mucha información nos han dado, solamente nos anotamos y de ahí van a pasar listas y ya nos vamos a formar bien al orden que es. Pero hasta mañana. Hasta mañana. ¿A qué hora no sabes? ¿A qué hora se empieza? No, no sé, no tengo entendido yo. ¿Y aquí van a dormir ustedes? Sí. A ver, qué valor. A ver, no sé, desconozco si las casas de campaña de allá sean como la, también parte de la gente que está esperando, pero pues muchos llegaron desde el día de ayer, nos comentaba. Miren, un desayuno de campeones, café y el Herbalife que se ve ahí. O sea, porque si algo aquí hacemos es nutrirnos bien, ¿eh? Para echarle azúcar. Esta ni es agua, en realidad es mezcal, ¿eh? ¿Cómo te llaman? Susan. Susan. ¿Y tú? Manuel. Manuel, ¿de dónde son? Vamos a presentarlos para que oficialmente sean amigos. ¿De qué parte de Oaxaca eres? De Cojocotlán, amigo. Ah, un lugar bien bonito. Bien turístico. Bien turístico. No, ahí también tiene cosas chivas, así en los martes de brujas, ¿no? También los festivales chingas. Las fiestas ahí patronales. Miércoles de vampiro. ¿Miercoles de qué? De vampiro. ¿De vampiro? Ah, por martes de bruja, miércoles de vampiro. Ah, barra. Vamos, eres bien chispa. El costo, más o menos, ¿en cuánto está? $443. ¿El mero chido de enfrente? Ajá. Ah, ese van a comprar ustedes. Sí. Eso es todo, eso es amor. ¿Ustedes son de Oaxaca? Sí. ¿De qué parte de Oaxaca? De Atzop. Yo soy de Puebla. ¿De Puebla? ¿Y veniste nada más a comprar boletos? Pues, para visitar a La Guelaguetza. Qué chido, qué chida. Sí, pues es que en Puebla no hay Guelaguetza. ¿Qué es la fiesta chida de ahí? La feria de Tlayoyo, yo creo. ¿La feria de qué? No sé. Se me hace que ni eres de Puebla. De Tlayoyo. De Tlayoyo. Se oye bien raro. Mira hasta el bebé, está de este lado, por Dios. Jesús bendito. No, no grares al bebé. No, no grares. También quiere su boleto de la que te saqué, chido. Oye, pero ¿desde anoche lo traes acá? No. Hola amiga, ¿cómo estás? Bien belicona con su gorra, mi amiga. Oigan, estamos buscando al más cerca, al número uno, porque hasta allá ya están en el 200. La número uno es la chica que está allá con la sombrilla, la de Chalicola. La de allá. ¿A ustedes qué número les tocó? La de 191. ¿191? A las 2 de la noche, perdón. Ayer. ¿Y aquí durmieron? Sí. ¿Qué número es usted? La 6. Ah, bueno, pero es un número muy cercano, el 1. ¿A qué hora estuvo que llegar para poder tener este...? Desde la 7. ¿Antes de la 7? ¿De ayer? ¿De la tarde? Sí, de la tarde. Órale, ¿y desde ayer no se ha despegado de aquí a aquí? No, aquí estamos cubriendo. Estas casas de campaña que se ven ahí, ¿son de las mismas casitas? Sí, sí, de todas las que están quedando. Órale. Ya recogieron varias casitas, pero sí. Pues imagino que en la noche esto se vuelve como un campamento, ¿no? Sí, sí, exactamente. Ay, se me hace que ya vino de incógnito. Ni siquiera saben que anda aquí porque se reportó como enferma en su trabajo porque no quiere que la graben, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Paulina Aguilera. Paulina. Ok, ¿y tú cómo te llamas? Sofía. Sofía. Mira, ahí graba que a mi amiga ya le trajeron su sombrilla, por eso no quería que la viéramos, mira. Ya va a armarse la sombrilla de campo, ¿eh? Pues sí, amigos, en efecto, las casas de campaña que vemos aquí al lado son casas para los que estuvieron durmiendo toda la noche para poder ganar un buen lugar. Hay muchas especulaciones entre si la mayoría de aquí son remendedores, si si vienen a ver el, o si quieren ver la de la Getsa, pero lo que sí es un hecho es que están haciendo un labor de guardia muy cañón. Y bueno, mandita, pues estamos aquí con la mera mera de la lista, ¿no? ¿Cómo se llama usted? Virginia Juárez para servirle. ¿Cómo está el proceso? A ver, platíquenos más. Mire, los que llegaron primero, hay dos listas. Los que llegaron primero, pues hay una lista que abarca hasta el 244. Ok. De ahí la persona que hizo la primer lista ya no se quiso hacer cargo de más, porque vio que eran muchos. Entonces aquí empezamos a anotar con su firma de la primera y mañana a las 6 de la mañana ya esté la fila en orden. ¿A las 6? A las 6 de la mañana, porque a las 8, 7 y media, 8 salen a dar fichas. Ah, ok. Los de turismo dan fichas y entonces ya nuestra fila ya está organizada. ¿Usted trabaja para turismo o dijo vamos a poner orden aquí para que nos salga? No, no tampoco, pero sí, este, vemos que la organización es buena. Por ejemplo, tengo hermanas que viven en Acapulco, en México, y pues les voy a comprar boletos para que vengan y disfruten. Pueden disfrutar de la Vela Getza. Así es. Órale, qué buena onda. Y más o menos, ¿ahorita en qué número va? Ahorita vamos en el 630. La verdad, mire, ya tenemos años que organizamos esas listas. Cada año a nosotros nos gusta ir a la Vela Getza. Otro problema, otra situación, que venden solo dos boletos. Entonces, mis familiares, la de Acapulco son seis. Hay muchas familias grandes. Y entonces, pues yo necesito seis boletos. Claro. Más dos de nosotros, ocho boletos. El año pasado vendieron cuatro. Ok. Y este año, dos. Híjole. Es un poquito más complicado. Pues qué gran labor el de usted de estar organizando esta parte, que dice que lo hace año con año, pero pues no cualquiera, ¿verdad? No, así es, pero con gusto, porque nos gusta que vengan a visitar nuestro Oaxaca. Es que antes el festejo de la Gela Getza era completamente diferente. A mí me tocó con mis abuelos vivirlo en el que literal no había ni gradas, era el cerro. No, nada, era el cerro, iba uno a compartir. Exacto. De ahí salió también lo de Gela Getza, porque íbamos las familias y si veíamos que alguien, pues no trajo frijolitos, pues ahora... Ahí está. Aquí me sobraron unas memelitas, aquí una empanada. Eso estaba muy bonito. Y era compartir. Pues ya saben, bandita, así nos organizamos los oaxaqueños, no nada más para las fiestas, para lo que sea. Para los tequios. Así es la unión. Para los tequios. Para los tequios también. Bueno, muchísimas gracias, señora Virginia. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Eric Randon, cuídense mucho. Bye.